El señor Suzuki practicará una y otra vez, hasta 300 veces, tratando de expresar su idea con exactitud. Como calígrafo de renombre, combina una técnica adquirida durante 30 años con la pasión requerida en su arte. Literalmente, los caracteres significan tocar el cielo, soñar. Suzuki-san puede ejercer su arte porque hay gente que trata de tocar el cielo. ¿Qué sueña? La gente de Baxter Internacional. Son personas que trabajan para salvar vidas en todo el mundo. Esa es su misión. Esa es la pasión de su arte. Al igual que una persona, cada negocio refleja una historia particular. La historia de Baxter está marcada por la creatividad en todas sus áreas. Veamos sus innovaciones. Las primeras soluciones intravenosas fabricadas comercialmente. El primer sistema de recolección de sangre. El primer riñón artificial comercial. La primera válvula cardíaca implantable. El primer oxigenador cardiopulmonar para bypass. El primer sistema portátil para diálisis. El primer sistema sin abujas para terapia intravenosa. El primer compuesto terapéutico de ingeniería genética para la hemofilia. Baxter se define por su habilidad para operar en los confines más remotos de la medicina y crear un éxito comercial. Sonar un alarma mientras tú estás bajando la solución. Los recursos técnicos de Baxter se centralizan en los laboratorios de Round Lake, Illinois y nivel Bélgica. Los laboratorios de productos renales, biotecnología y sistemas cardiovasculares están localizados en todo el mundo. Todos los negocios de Baxter utilizan diseño, modelado e ingeniería por computadora, tecnologías avanzadas de prototipos y un centro interdisciplinario de física y química que puede analizar productos químicos, sintetizar compuestos especiales y proveer una amplia gama de servicios que respaldan la investigación y la fabricación en todo el mundo. Los negocios de Baxter comparten otro esencial aspecto, una gran experiencia en laminados plásticos, sellado, elaboración y enado de tubos, electrónica y miniaturización, ingeniería genética y trabajos manuales especializados. Hoy, Baxter Internacional es líder mundial en desarrollo, fabricación y mercadotecnia de productos y sistemas para enfermedades renales terminales, enfermedades cardíacas terminales y medicina de transfusión. Desde hace 50 años, Baxter es el fabricante de productos intravenosos y el proveedor de servicios para administrar medicamentos más importante del mundo. Todos estos negocios están unidos por una dedicación básica a la sangre y la hemotecnología, un conocimiento esencial del sistema circulatorio, un enfoque verdaderamente global y un intenso compromiso con la innovación. Tres nuevos productos lo demuestran. Hemocyst, un compuesto terapéutico hemoglobínico, transporta oxígeno igual que la sangre, pero es compatible con todos los tipos. Después de la etapa de prueba, se espera que este importante producto nuevo pueda utilizarse en salas de emergencia y centros de trauma de todo el mundo. El sistema de asistencia ventricular izquierdo Novacor mantiene con vida a pacientes en estado crítico hasta realizar un trasplante cardíaco. En Europa, también se ha utilizado a largo plazo como alternativa al trasplante. La máquina automática de diálisis peritoneal Home Choice de Suzuki-san tiene una fracción del tamaño de las máquinas anteriores y el paciente puede dializarse en su hogar mientras duerme. Su nombre es Yume, que en japonés significa soñar. Todos soñamos, no solo con alcanzar metas, sino también con ser líderes. No solo con crecer, sino también con avanzar. No solo con estar vivos, sino también con vivir mejor. Baxter encuentra su misión en nuestros sueños. Trabajando con dedicación, precisión y creatividad. Salvando vidas en todo el mundo.